María Ponciano El día que yo me vaya llevando recuerdos tristes de mi vida caía El día que yo me vaya llevando recuerdos tristes de mi vida caía Muy tarde seré el lamento de los cocodrilos 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 Y para mi gran amor, Lucianita y Cristian Cantalicio Bailando está Dolly Ventura y Tracy Ponciano Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Es la nueva imagen juvenil María Ponciano Desde la corona del Inca Allá viene Hay seres en este mundo, sin alma ni sentimiento, solo hacen daño Hay seres en este mundo, sin alma ni sentimiento, solo hacen daño Hundiendo la desgracia Muchos inocentes Muchos inocentes Hundiendo la desgracia Muchos inocentes Hundiendo la desgracia Muchos inocentes Por eso ahora comprendo aquellas maldades Que hizo que yo perdiera a quien yo adoraba A quien yo adoraba Por eso ahora comprendo aquellas maldades Que hizo que yo perdiera a quien yo adoraba A quien yo adoraba Y así con cariño Para todos mis paisanos de la provincia de Yaruhilca Chacachico Chonas Chacabamba Comar Omas Pampa Marca Aparicio Bomanes Chupanga Llegó la alegría Esa guantesina, guantesina Y otra guantesina, guantesina Y esa guantesina, guantesina Y una guantesina, guantesina María Ponciano Bajan que bajan Siempre llevando en los motivos De Estudio Zapa Claro que sí Y así llegamos A la ciudad incontrastable de Huancayo Y todo el valle del Mataro Y así llegamos A toda la selva central La Merced Pichanagi Oxapamba Villarriña Llega está bailando la gente De San Timo Chanchamayo Combrosa, combrosa, combrosa Para bailar De San Timo Dest開 Llega Estudio Abin M 13 Es Este Me Te Be Quas Abin Abin Llega Es Gracias.